Que si ustedes, por pura emergencia, por fuerza mayor, salgan de su casa, por favor, y si no, mejor quédense ahí, es desguardado, cuiden a sus hijos, los hijos jóvenes, qué sé yo, a veces, quizás por algunas situaciones extras que quieran salir, por favor, recomendarles que no salgan. Y también queremos decirles y darles, especificarles mejor dicho, que la carretera de acá de Patsún hacia el sector 2, es decir, para Xepatán, iniciando aquí de Saquillá, Xepatán, Panimaquín a Xatzán Baco y hasta el cruce para los Robles, está en malas condiciones. Precisamente hoy, nosotros que veníamos de regreso, nos tardamos más o menos como media hora, desde Chuchucá Alto hasta Azacá, porque en alguna parte, pues, empezó a patinar el carro por el espesor de lodo. Entonces, esto significa, señores, que no se recomienda salir de su casa mientras no exista necesidad. Y es que nosotros veníamos con un carro de doble tracción. Entonces, por favor, tomar las precauciones necesarias. Luego, también, la ruta que conduce para Godínez, definitivamente hay, precisamente en el río, aquí en Sabalpó, es un río que ha crecido demasiado y ha socavado parte, por decir, de ahí, del mismo río, significa que los carros no tienen, diríamos, cómo pasar en estos momentos. Tal vez, en su momento, el comandante de los bomberos nos dará más detalles, pero un vehículo hoy, por arriesgarse, intentó cruzar y creo que se quedó en medio del río. Entonces, esto significa que se está poniendo en riesgo la vida de ellos y también el patrimonio, que muchas veces las familias solo tienen un vehículo. Entonces, queremos suplicar que, por favor, no se arriesguen. Entonces, esta ruta no es tan recomendable. Además, también, se están viendo los deslaves, los derrumbes de tierra. Entonces, no sea que se queden fuera de nuestro municipio. Entonces, es la recomendación que les estamos dando.